Hola gente de TestigoDirecto.com, hoy nos encontramos desde el Campus Party en la zona Expo, donde estamos en el stand de la Policía Nacional. Nos encontramos un robot que nos llamó mucho la atención y queremos presentárselos a ustedes desde aquí, desde el Campus Party 2011. Un robot realmente interesante que la policía lo utiliza para sus operaciones militares. La Policía Nacional y la Dirección Nacional de Escuelas a través de la Escuela de Telemática y Electrónica ha desarrollado una baliza inteligente con el fin de brindar una herramienta al Plan Nacional de Vigilancia por Cuadrantes. Esta baliza ha sido diseñada como proyecto de investigación por parte de los funcionarios de la Policía Nacional y consta de una cámara que ha sido instalada en la parte superior. El diseño es totalmente nacional, está controlada a través de un mando o un control touch. Como vemos en la parte superior tenemos una luz faro, esta luz faro nos permite visualizar objetivos en la noche, un juego de luces que lo controlamos por medio de este tablero. Podemos manipular las luces como nosotros queramos. Tiene una cámara que graba en un DVR toda la información en tiempo real y todo este control ha sido diseñado por nosotros. Lo más interesante es que al adquirir este producto, al desarrollar este producto, la Policía Nacional, o nosotros nos hemos dado cuenta, de que hay una disminución significativa en costos, lo que lo hace interesante y lo que lo hace más productivo aún.